Cajes del oficio, lo que nos pasa a los artistas. Hey, ¿qué más papi? Bien, bien, bien calidoso. Papi, no, no, vengo con un boleto impresionante, papi. De hecho, en este momentico, en este momentico, voy a ir a hacer unas voces comerciales para una marca internacional. Papi, usted sabe que... sí, pero dame tantico, espérate un momentico. Termino de hacer esta activación porque es para una marca muy, muy, muy prestigiosa a nivel internacional. Y estamos hablando. ¿Listo, papi? ¿Listo, pues, mijo? Ahí estamos hablando, campeón. ¡Sixas! Nel Correa, la voz, papi. Ese es mi nombre, no le olvides. Ok, papi. Calle 49, número... Ah, esto es aquí. Esto es aquí. Hey, ¿qué tal, papi? ¿Cómo vas? Muy buenos días. Hey, caballá, ¿cómo estás? Mucho gusto, hermano. Yo soy Nel Correa, la voz, locutor comercial para Radio y Televisión. Sí. Sí, lo que pasa es que me llamo Don Fabio para hacer una activación de marca. Así. ¿Esa es la activación de marca? Sí, señor, yo soy de la activación de marca. Ah, el señor, el chico. ¡Eh, Fabio! ¡Ah, el chico! ¡Fabio! ¿Quién me llama? El señor, señor marca. Señor, señor marca. Buenas tardes. Hey, Don Fabio, ¿cómo le he ido? Yo soy Nel Correa, la voz, locutor comercial para Radio y Televisión. Ah. De marcas muy importantes a nivel internacional. Y recuerda que usted me llamó para que hiciéramos una activación de marca de un producto que usted va a hacer un lanzamiento el día de hoy. Ah, sí, señor. ¡Claro que sí! ¡Este! Sí, Don Nelson, mire, este es el producto que vamos a impulsar. ¿Listo? Este es un metro, está nuevo, esto es completamente internacional. Pero venga, Don Fabio, usted no me ha dicho que esto era algo internacional. ¿Dónde está la tarima? Sí. Don Fabio, ¿cuál es el escenario, el público? Usted sabe que yo soy una voz muy reconocida. Claro, claro que sí, Don Nelson. Precisamente ahí tenemos el bar, le traemos micrófono y todo. La idea es que se pareja y listo, promocione. Recuerde, nacional tenemos los centímetros, internacional tenemos los pies y las pulgadas. ¿Listo? Acá, de por ahí, que se ríjame a eso, Don Fabio. Ah, bueno, pues Don Fabio, ¿eh? Eso, acále. Lo que le toca hacer a uno. Rápido, por favor. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy estamos desde esta gran ferretería, lanzando, haciendo este lanzamiento de este metro de talla internacional, de mide por pulgadas. Sí, señor, lo estoy haciendo. Estamos promocionando este espectacular metro en la ferretería. Perdón, señor, ¿cuál es su nombre? Fabio, Fabio. En la ferretería de Don Fabio. Listo, Don Fabio. El metro te mide por pies, te mide por pulgadas y te mide por estúpido. De venta, en la ferretería. Sí, escuchen muy bien. En la ferretería de Don Fabio. Cajes del oficio. Lo que nos pasa a los artistas. Bueno, buena tarde, mucho gusto. José Fernando Muelitas, trovador, actor, humorista. Tengo para contarles que en una ocasión me llamaron. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo contesté, pues, normal, dando mi referencia de qué hacía. Y me vendieron la idea. Bueno, vienes para un evento a que posicionemos una marca. Usted va a ser el presentador. Está el sonido. Está la locación. Luces, todo el espectáculo montado. Te contactamos. Bueno, cuadramos la parte económica y salí. Salí yo para el evento del día que es. Vienen bambao, blazer, locioncita, motiladito. Sale el pelado. Y llegué yo y yo no vi nada. Y yo, esta es la dirección. Cuando ya me acomodé. Yo, buenas, así, es aquí. Y yo, ah, buenas, caballero. Yo soy el presentador. Mucho gusto, José Fernando. Muelitas como trovador que necesita que hagamos. Ah, ¿dónde va a ser? No, es aquí. Y yo, mire, yo, ¿a dónde aquí? Y, pues, no es por darle, pues, de hermeritar nada. Pero una legumbrería ahí, chiquita, cortica. Que habían dos arvejas paradas prácticamente. Yo allá mirando. Y yo oí el sonido. Y me entregan un bablecito chiquitico. Y el micrófono sonaba más duro la pila que la voz. Y yo no. Y yo ahí, no, verdad, no tengo nada más para decirle. Sí, señor, venga, hágale. El pelado empezó porque me tocó como artista. Reventame ese día, hora y media, con ese sonido. Y en un sitio pequeño, pero son las cosas que nos pasan a los artistas. Cajes del oficio. Lo que nos pasa a los artistas.